Música Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma, más el 15 de protina Y no es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no palmará pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Sueños de habitación, de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia, te guardo en esta maleta Ruedan por el colchón, de mi cama ya despiertas Es la mejor solución, ¿para qué? Para el dolor de cabeza Y hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no palmará pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no palmará pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa